Sobre todo Busquets, para mí, ha marcado un antes y un después. Yo creo que ha reinventado una posición en el fútbol. El Barça va a anotar su marcha. Obvio, seguro. Yo me lo traía para el Sevilla, pero con los cerrados a los dos. Es lo primero que está haciendo la dirección deportiva del Barça ahora mismo, buscar un sustituto, pero ahora mismo yo no lo encuentro. No va a ser fácil. No, porque Jordi Alba tiene a Valde ahí, que entre lo que cobraba y que estaba Valde, le han dicho buenas tardes. Pero Busquets... Es que además es una pieza fundamental. Ahí están dando vueltas, que si Gundogan, que si Guido... Sí, pero que son perfiles diferentes. Es que en la salida de Busquets, de balón que tiene, eso no lo vas a encontrar en la vida, creo yo. Tú lo comparas con Guido y no tiene nada que ver. Un jugador igual no vas a encontrar nunca en el mercado. Eso no existe. Algo que te acople en la plantilla y que se note lo menos posible, pero es imposible. No. No. Gracias por ver el video.